que pasa gente como están bienvenidos nuevamente a otro del canal hoy les traigo un nuevo tutorial y es como crear el efecto de fotografía de doble exposición que es como el que están viendo en pantalla lo voy a hacer en cortos pasos para que lo pueda entender y lo primero que deben tener en cuenta es que deben tener a la modelo o a la persona de la fotografía en un fondo completamente en blanco si no saben lograr esto lo abajo en la descripción les voy a dejar un link donde explicó cómo hacer esto de acá bueno yo me voy a acercar primero a la modelo voy a recortar la imagen para tenerla en un plano más cercano y luego que tengo listo el recorte lo voy a dar a enter y luego vamos a crear una capa de ajustes vamos a hacer una capa de ajustes de tono y saturación para el menú de abajo selecciona la capa de ajustes y van a todo y saturación lo que tenemos estoy acá vamos a desaturar completamente la imagen hasta que nos quede en una escala de grises luego vamos a seleccionar estas dos capas y las vamos a combinar listo y luego vamos a crear otra capa de ajustes más va a ser la capa de ajustes de curvas y con esto vamos a lograr crear un mayor contraste entre la modelo y el fondo blanco hasta que nos quede más o menos de esta forma luego de esto vamos a arrastrar la imagen que queremos fusionar con la fotografía yo acá tengo una lista y voy a seleccionar esta de acá la voy a acomodar y no es necesario que la fotografía de fusión esté completamente centrada lo que sí es importante es que cubra completamente la modelo es por eso que acá yo tengo que cobrir a la modelo incluido sus cabellos todos sus cabellos hasta arriba luego que como la imagen lo de enter y vamos a ordenar las capas primero tiene que estar la capa de la modelo y abajo la capa de la otra fotografía luego vamos a la capa de la modelo y vamos a cambiar el modo de fusión a trama luego aquí que se daría por concluido el todo el vídeo tutorial pero si ustedes le quieren dar un tono más realista de la fotografía podemos crear un viñeteado y para eso voy a seleccionar la herramienta de pluma que está en el lado izquierdo y vamos a dibujar y vamos a simular un viñeteado no importa si nos queda chueco o imperfecto solo tenemos que sombrear toda esa parte y luego que tenemos esto de acá vamos a selección invertir lo que tenemos estoy acá vamos a crear una capa de ajustes va a ser color uniforme y listo vamos a seleccionar negro más que nos queda ahí vamos a hacerle clic dentro de esta capa y en la pestaña donde dice desvanecer la vamos a subir acá y pueden ver vamos a subirle casi todo y una vez que lo tengamos listo le damos ok y pueden tener este resultado ese ha sido el video tutorial de hoy espero que les haya gustado lo he hecho muy fácil y más corto que otros vídeos y nada nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por verme